La pelota queda muerta. ¡Gol! Nikolai Ogolski. Ahí estaba el ariete con la caña preparada. Intenta sacar el centro con la pierna izquierda. ¡La cierre! ¡Tiene que llegar Cubero! ¡Gol! 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 Estaba más listo que Nadio Ogolski para castarla y meterla para adentro. ¡Esta colazo maravilloso para Ogolski que le pega a Ogolski! ¡Es un golazo sensacional! ¡Es un golazo maravilloso de Nikolai Ogolski! …Wolski, que quería llegar! ¡Ogolski! ¡Ogolski! ¡Ogol! ¡Gol! 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 Ogolski le dijo a la pelota ¡ven que conmigo! ¡Y la pelota se fue! Muguruza por el centro. ¡Bola! Gol, gol, gol. ¡Gol! Geule el pase atrás. ¡Gol, gol, 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 gol! Malca Nikolai Obovsky. ¡Primeras coloca bien el centro delantero ruso! ¡No!